¿Por qué será que no encuentro el lugar donde pueda encajar? Solo me ven y se van, ni siquiera me dejan decir cómo estás ¿Qué es que me dejan solo, solo, solo? Quise soy un ratón pero lloro Si me ves en Roblox solo, solo Vamos a jugar y eso es todo Si me dejan solo, solo, solo Quise soy un ratón pero lloro Soy travieso pero no un muestro Vamos a jugar y eso es todo Así que ven conmigo de nuevo Reventaremos Solo, 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 vamos a jugar y eso es todo Si me dejan solo, solo, solo Quise soy un ratón pero lloro Soy travieso pero no un muestro Vamos a jugar y eso es todo ¡Pam, pam, 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 pam Un juego con unos programadores Y ya salió al fin Ya salió el juego que se llama Escapa del tocino y lo voy a estar jugando con Sacha Lo voy a jugar con Sacha, ok Y si quieren, algunos de ustedes Se pueden meter al servidor donde voy a estar Voy a ir a un servidor privado con Sacha Pero para empezar ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué onda? ¿Cómo les va? Hola Salía, ¿Cómo estás? Y me lo pasé Ya creo que algunos de ustedes ya lo jugaron, ¿verdad? Algunos de ustedes ya lo jugaron ¿Quién ya jugó el juego? Yo vi que Como 5.000 personas No, 3.000 personas Ya habían pasado el juego Tenían el emblema de pasaste el juego 3.000 personas Yo no, bueno, algunos No todos se lo pasaron todavía O creo que ni siquiera saben De la existencia del juego Pero yo hoy se los voy a enseñar en el directo De acá ¿No se me escucha? ¿Cómo que no se me escucha? Si estoy hablando ¿Se me escucha? ¿Será que tú no? Sube el volumen al directo Porque yo Todos me están escuchando Me están respondiendo Ahí está, gente Revela tu cara No puedo Qué fina Gracias, gracias Hoy este Hoy este Estoy vestida con este suéter Chaqueta Como le quieran decir Polera No sé cómo le digan en su país Porque hace tiempo No me vestía así Este Con la polera Y el gorro así En los lentes Así es como siempre salgo en mis directos Este Se escucha un poco bajo A ver Ahora Ahora como se me escucha bien Es que estoy un poco alejada del micrófono Porque no quiero estar tan cerca de la cámara Porque voy a estar así Voy a estar así Entonces este Me alejo un poco Hey, hola Hola, hola, Mila ¿Se te ve bien? Ay, ay, ay Gracias, gracias ¿Se escucha bien? Si se escucha bien, gracias Muchas gracias a la gente que está diciendo que se escucha bien Porque hay personas que creo que tienen el volumen bajo del directo Y por eso me escuchan así Bajito Este Bueno, ya están listos para jugar conmigo Para verme pasar el lobby Les juro que estoy nerviosa Yo Estuve todo el día intentando no hacerme spoiler del juego Me han etiquetado en Instagram Me han etiquetado en Twitter Y también he visto algunas personas de mi servidor de Discord Que han estado enviando imágenes del juego De que ya se lo pasaron, güey Así que intentaban hacerme spoiler Para que mi reacción sea natural Y no sea fingida Por eso Bueno, voy a llamar a Sacha para jugar con él Espérate Pero primero No, esperen Primero vamos a ver el grayler del juego Porque ya salió el grayler Sí, ya salió el grayler Salió hoy, este A la una y media Este PM En horario peruano Y en otros países como Colombia O Chile Creo que en México salió a las 12 Colombia Una y media Chile, este Dos y media Etcétera, etcétera Este Bueno, aquí yo tengo el grayler ya Vamos a verlo, ok Vamos a ver el grayler La animación está buenísima Los programadores del juego se No, güey Está genial La animación y todo eso Hola, Julieta Ok Ok, vamos a ver Escapa del tocino Así se llama el juego Es el grayler Ahí está Bananoxi Bananoxi Hace tiempo que no salías, güey Hola Félix, un saludito Esa soy yo Bueno, todas soy yo Esas son todas mis versiones Me da risa como saltó ahí el profesorio Parece Mario Bro Con esas sonidas No Güey Es que ahorita El malo El malvado Es el tocino Porque ¿Saben por qué? Porque Porque tiene envidia Porque todo el mundo Todos los personajes de mi canal Lo echan a un lado Y por eso como que quiere Quiere perseguirlos Y secuestrarlos O algo así Entendí el grayler ¿Ok? Porque no lo he jugado todavía No se ve bien la historia del juego Oh, alguien ha donado Hola Ajolote Ajolote 330 Dono 13 pesos mexicanos Desde Superchat Ya, voy a jugarlo ¿Ok? Ahora sí voy a Hablar con Sacha Para jugarlo Hola Sacha Espera ¿Se te escucha bien? Voy a preguntarles Habla, habla Habla Hola Hola, hola, hola ¿Se escucha? Sí, se escucha bien Se escucha bien Hola Humberto Gracias por ser miembro Gatito Gracias por ser miembro Bienvenida a Ana Bienvenido a Vicente Y a Rodolfo Rodolfo de Reno Sí, te escuchan bien Ya Aquí tengo el juego Aquí está el juego Sacha ¿Vamos a servidor privado? Estoy nerviosa En serio No sé si está fácil O difícil En pasárselo Pero creo que voy a demorar Pasándomelo Porque yo soy mala En los hobbies Voy a comprar un servidor privado Hasta 20 robots Que el creador Que el creador del juego Me lo dé gratis Por favor El creador del juego Si estás viendo el director Bueno, ya fue Igual devuélvame mis 20 robots Mentira, mentira Te paso el link Dime Y por si No logran entrar En el servidor Donde se encuentra Roxy Entren al juego En un servidor aparte Traten de pasarlo Y si les gusta Pueden dejar su like Y ponerlo en favoritos Les voy a pasar el link Del juego ¿Ok chicos? Hola Roxy me lo iba a pasar Pero me pasó lo mismo Que a Roxy Se me fue el internet No ¿Cómo que se le fue el internet? A Roxy No se le fue el internet Solo vi que saltó En el grailer Que mal No con grande movistar Les voy a pasar el link Del juego Para que ustedes También lo jueguen Y dejen su apoyo En el Por este grabajo Que han hecho Los programadores Los creadores De este juego Tremendo trabajo Fina Gracias Gracias Ok Ahí va Le estoy pasando el link Del juego Muchas veces Para que Para que den apoyo Engren Y lo jueguen Y lo prueben Pueden conseguir emblemas Mira Hay emblemas De equipo de capibara Habla con todos Los capibaras Escondidos Gracias 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 Pueden encontrar Los capibaras Las Roxy Pixel Te dan un emblema Por completar el juego Habla con Baila con Tilín O sea Con la cucaracha Que es Tilín Y en efecto Es cine Tienes que encontrar A la Roxy Que dice Creo que es cine O algo así Este Así que chicos Engren al juego Voy a volver a pasar El link Del juego Pero Hay algo más Roxy Hay algo más Dime Ellos Van a recibir Un ítem gratuito Un ítem gratuito Si es que entran Se unen al grupo De los desarrolladores Ah chicos Aquí está el grupo De De los creadores También Si engran Al grupo De los creadores Les darán Un ítem Gratuito También si pueden Engran al grupo Para que reciban Esos ítems Que son gratis Si es Uno de hecho Es un ítem Gratuito Es un ítem Es un ítem Que te dan gratis Si te unes Al grupo De los creadores Del juego Ahí está Así se llama Así se llama Lo pueden encontrar En el juego De hecho Van acá Y le sale De Ashral Que así se llama No sé pronunciar El nombre Perdón Así que únanse Bueno ¿Jugamos de una vez Ocho? Si Pero Tengo una pregunta ¿Con qué Imagen entro? No sé Engran con el tocino Para confundirme Ya Con el tocino Ahí está Yo me voy a poner Al skin De enano Ya Yo me voy a poner Al enano Porque hoy le toca Al enano Hoy le toca Al enano Vamos Te paso el in Tú engras primero Aunque tengo Como que el presentimiento De que te vas a confundir Con la intro ¿En serio? Entonces ¿Qué avatar uso? Elijo un personaje cualquiera Y luego te reinicia A Roxy de verano Usa Roxy de verano Es que no sé Usa Roxy de verano ¿Será? Porque Para no confundirme Con la Con la cinemática Claro, claro Y yo voy a cambiarme Déjame ver ¿Qué me pongo? Algo que me haga Totalmente irreconocible El tocino Tú vas a ser tocino ¿Verdad? Sí Ya Ahí me voy a ir Algo totalmente irreconocible Lo voy a jugar Lo voy a jugar Vicente, gracias Hola, Tiffany Un saludito ¿Ya te pasa el link a ti? Sí, estoy entrando Ahí ya Chicos ¿Quieren meterse a jugar Con nosotros? ¿Les paso el link? Yo sé que me van a decir Que sí Porque seguro Vamos a ver Que van a ser los primeros En probar el juego Conmigo, ya Porque yo es la primera vez Que ingro a este juego Ok, les paso el link Por el chat El directo Vamos a ver Que van a ser los primeros En jugar conmigo Recomendación Establece tu calidad gráfica En dos o más Para una mejor experiencia Dice Ok, les paso el link Hola, Roxy Guión bajo Roxy guión bajo Te mando saludos Hola, Roxy La reina Hola, hola Muchas gracias por tu saludo Hasta le pongo ¿Cuánto de volumen? ¿Dos o uno? Ponle uno Ya O ponle tres Igual dentro del juego ¿Cómo le mejoro los gráficos? Ya está con los gráficos al máximo Si tú lo dejas así Pero ahí puedes acomodar El volumen de la música Creo Hola, Hanna Hanna Montana Sí, aquí me deja acomodarle El sonido de la música Efectos Sí Cuando entres a la partida Ahí le bajas Oh, alguien ha donado Ya, ya Lo voy a jugar ya Ok, disfruten la cinemática, chicos De verdad Me encantó a mí Hola, Carlos Gracias Ok, ya Voy a darle en jugar Voy a darle en jugar Veamos Jugar, a jugar, a jugar Ahí está Soy esa Soy esa Soy esa Y soy esa también Hola Soy todas Hola, hola Bananoxi Qué bien rica Qué bien rica las partes Qué está haciendo No sé Soy esa también Yo también soy esa Yo soy el bosón Soy esa también ¿Y quién es ese el sonso? ¿Quién es ese el sonso? No, dos sonso se multiplican A ver ¿Qué le va a hacer a Rojo Isabrio? Le va a robar el periódico ¿Por qué se asusta? ¿Qué? ¿Qué van a hacer, güey? Vinieron Soy Rojo Isabrio Ahí está mi personaje, ¿no? Este es mi personaje Esa cara ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está pasando acá? Yo tampoco sé ¿Qué causa? ¿Qué está temblando? ¿Está temblando de miedo? What the fuck? ¿Por qué temblan? ¿Qué? Parece que Parecen la policía Estos tantos tocinos ahí Ah, son demasiados Ok, todos son clones Todos son clones Soy yo Parece que mi personaje No se ha dado cuenta Ok, recién se da cuenta La cucaracha, güey Ey, te llevamos Te vamos a arrestar Sí, yo también te voy a arrestar, güey ¿Ya es todo? Está genial, ¿eh? Está genial la cinemática Roxy Dime Hay un problemita ¿Qué pasó? Me salí del juego por accidente Pero Sacha, ¿por qué? Es que tenía el enlace Puse F5 Y cargó de nuevo Generarse privado Alguien ha donado Ay, Sacha ¿Entonces qué hago? ¿Me salgo? ¿O quieres Realizar el cerrado? La idea era jugar contigo Y con ellos, güey? ¿Para qué te sale, Sacha? Es que este enlace Me da cola raya Cuando pongo F5 Vuelve a unirse Hola, Ali-chan Ay, sí A mí también me ha pasado No te preocupes Oli, gracias por el superchat Bueno, me salgo ya Sacha Lo siento, chicos Lo siento por lo que ingraron Es que Es como que Le estoy fallando a ellos Porque me salí Pues, lo siento Pido disculpas Es que Sacha se salió Y la idea era jugarlo con él Lo siento, chicos Muchas gracias Muchas gracias Este Los programadores Se esforzaban demasiado En hacer este juego Para los que llegan recién al directo El juego se llama Escapa del tocino Es un juego dedicado para mí Para todos mis personajes del canal Hola, Roxy Te mando saludos de Chile XDDDDDD Saludos, saludos Pronto iré a Chile Por cierto Voy a viajar En unas semanas a Chile Este Bueno, Sacha Cambia el link ¿Te lo pasa de nuevo, ya? Ahora sí Ya no hay más errores ¿Seguro? Sí Oh, my God Hay 7000 personas jugándolo Ah, no me pasaste el enlace Sí, espérate Es que estoy cerrando el server Hay 7000 personas jugando el juego Los creadores de seguro Están muy felices Félix Gracias por el superchat Los creadores de seguro Están muy felices, güey De verdad Esto es muy épico Para ellos Y para mí Y para todos los Roxy fans De Curacao Ya, te paso el link No vayas a poner F5 de nuevo Sí Ok, chicos Les voy a pasar el nuevo link Atentos en el chat El directo Hola, Tango O Chango Tango Listo, ya entré Es que si te aparece Que no tienes permiso Para entrar al server El privado Es porque No tienes tu verificación Como más 13 años O sea, eres menor de edad No pasas de los 13 años Oh, alguien ha donado ¿Qué dice en el chat? ¿Ya, Sacha, teniste? ¿Les paso el link? Sí, sí Ya me uní Estoy acá dentro ¿Puedo volver a mirar la cinemática? Porque quiero entender bien Algunos detalles Sí, sí Ya, les paso el link Les paso el link, muchachos Oh, alguien ha donado Hola, Jessica Hola, Jessica Ahí les paso el link Félix, un saludito Un besito y un saludo Ya, ya Ya se llenó el server Ya se llenó el server, gente Ok A jugar de nuevo Salinas, guión bajo cero Salinas, hola Ya, bueno Así empieza la cinemática Saliendo de mi casa Eh, saludando a Bananoxi Parece que está Echándole agua a las bananas, ¿no? No, son plantas Hubiera sido épico Que hubieran puesto unas bananas ahí Para que le esté echando agua Esa es Cucarachoxi Está revisando su correo Y Roxisario leyendo el periódico ¿Qué irá en el periódico? Si le hago zoom ¿Qué irá en el periódico? Y no entiendo Cómo se asusta con eso No entiendo Quién se asusta con un tocino, güey Más miedoso De seguro es porque eran muchos Y esa soy yo Como diciendo Como diciendo ¿Qué carajos? ¿Qué está pasando acá? What the fuck? Y Cucarachoxi Tipo temblando de miedo No sé Algo así Hola Marisol Y luego de la nada Llegan cuatro tocinos Lol No, ahora son cinco Son cinco Son cinco Y yo Yo sin saber Qué está pasando Roxy de verano Alguien ha donado Me da risa Porque la cucaracha Está ahí Sí, sí Tira el suelo Hola Feliz Ya te arrestaron Ya por exceso de belleza Y ahora sí Hay que jugarlo Mira Este es Bananox Y me deja hablar con ella Oh, alguien ha hablado Oh no Dice Oh no Nos han agrapado a todos ¿Estamos como en la cárcel? Sí A ver, qué más dice Pero no tengas miedo Tenemos un plan Para derrotar al tocino Quiero saber de ese plan ¿Dónde está Sacha? Ah, ya te vi Hola Hola, hola Vamos, vamos, vamos ¿Quieres que grabe algo? Sí, si quieres Grabalo Mira Tengo las botas Por unirme al grupo Chicos Únanse al grupo De los creadores Para que les den Estos ítems Para que les den las botas Es un ítem gratis Que le dan Si te unes al grupo De los creadores What the fuck Ubíquense a tocinos Hola, Italo ¿Qué onda? Díganme ¿Qué les parece el juego? O sea, la animación La cinemática ¿Qué les parece hasta ahora? Una gelicia Una gelicia Ah, y por cierto Lean los diálogos Cuando se encuentre Con un personaje Leanlo Porque es bien, bien entretenido Bien divertido Sí Está bueno, chido Gracias, gracias Gracias, gente Gracias por el apoyo Les agradezco Ya, Sacha, vamos Vamos, vamos Mira, ya estoy fallando Ya Me voy a quitar Las botas ya Porque creo que eso Me hace correr un poquito Está Bananoxi de nuevo Puah Puah ¿Qué es este olor? Soy yo Cuidado por donde pisas Algo podría caerse Ah, son las alcantarillas Ven, 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 tocino Por culpa Por culpa tuya Tus clones No sé qué sean eso Tus gemelos No, no ¿Quién será ese? Yo no lo conozco Yo soy diferente Se cae Se tambalea eso Se tambalea esa cosa Cuidado, cuidado, cuidado Que se cae Y está Ya No Pero sí saltee Ya, de nuevo Está haciendo Espérame ahí, bro Es que Es que la tecla del medio No funcionó Se dañó, creo Por un momento Ya está Llegó rápido Llegó rápido Mi primer Mi primer Mi primer salto Que salió mal, gente Y vamos por más saltos Que salen mal Ah, mira Ahí hay un pixel Si recolectan estos pixels Este Te Te puedes ganar un emblema En el En el Del juego La La emblema se llama Algo de pixel Art Roxin Algo así Vamos Vamos, tilines Aquí estaba Anoxi De nuevo A ver Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ahora entiendo Por qué Olía tan mal aquí Alguien ha donado Soy yo Te dije que era yo Está esto Pan comido, gente Gracias, gracias Por el superchat El tipo se despegazo Pan comido, dijo Pan comido, eh Ya, vamos de nuevo Güey, está genial Quítate Ay, pensé que eras el tocino Y era una persona Que se parecía a ti Se ríe como tú y todo Igualitos No, no Estoy diferente ¿Qué dices? Ah, es que estaba Anoxi El tocino se forzó mucho Para hacer esta prisión Súper segura Cuidado con las cámaras Hay cámaras y todo Es que está grabando Su video para YouTube Pues ¿Y quién es este? Ay, pensé que era un NPC Ahí bailando Espera, voy a agarrar Ese pixel Que está allá Está fácil Easy peasy Si tú viajes en bici Se muere Satcha y el toro Ya, ya, ya No, no, no Bueno Al menos agarré el pixel Hola Ciro, el pro A ver Ya ¿Ustedes creen que tarde una hora Pasándome el lobby? No sé Wow, esto se ve Se ve súper tecnológico El futuro es hoy ¿Oíste, vieja? Presiona ese botón en la pared Así podemos seguir avanzando Y ver qué sorpresas Más no tienen el tocino ¿Qué botón? Ah, que está allá Se tambalea Ya, ya presiona Ya ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué se hace? Al otro lado, ¿no? Dime algo, Satcha Tú te lo has pasado No, no Primera vez que juego esto Pero sí tienes que ir por allá O sea, sigue el camino No te hagas, bro No te hagas Ay, ay Esto se ve No me hagas usar eso Ay, ay, ay Ay, ay Ya Gigi, sí Ay Se tambalea Se tambalea Se tambalea Ya, la bandera Vamos La bandera son como checkpoints Gracias, gracias por el superchat Te mueres, abuela No, no me voy a No voy a perder, gente Esto lo paso rápido El tipo tiene una mano Ah, no, eres tú Oye Recién me doy cuenta que tienes lentes Sí, sí Porque soy yo Soy un tocino ¿Por qué tienes lentes? Soy un tocino sabio Ah, ya Para distinguirme de los demás Algo, tengo que diferenciarme La inteligencia te persigue Pero tú eres más rápido Oh, alguien ha ganado Y ya Buen chiste Félix Merino donó 25 pesos mexicanos desde superchat Ya, eso Gracias, Roxy, por el saludo De nada De nada, güey Ahí está Y allí dice ¿Ya ves? A ver, ahora hablemos con la banana Oh, alguien ha ganado Eso estuvo difícil Estuvo fácil, Bananoxi ¿Qué dices, güey? Saluda a Cristian Está en hospital Cumpleaños El sábado Hola, Cristian Un feliz cumpleaños Espero que te mejores Y que tengas un lindo día El sábado Estuvo fácil, Bananoxi Sigamos adelante ¿Qué dice? Ya, es todo Y acá está la caja, Oxi, ¿no? La caja Mira ¿Cómo diablos acabé aquí adentro? ¿Se refiere dentro de la caja o de la prisión? No sé ¿Verdad? Dice ¿Cómo diablos acabé aquí adentro? Pero es una caja O sea, ¿de la prisión o la caja? Debe ser un error de envío o algo así Un error de envío Porque es una caja Te enviaron mal de Amazon Te enviaron a Latinoamérica Todos están con sus crocs Sí ¿Verdad, no? Yo también, yo también ¿Pero qué se murió ella? Vamos Cuidado, cuidado, cuidado Hay una mancha roja ahí Creo que es la cámara, ¿no? ¿Qué? ¿De qué te ríes? Una mancha Una mancha roja, sí Ya, 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 basta No me puedo confundir Ya, esperemos a que pasen Ya Mira, mira, mira Vamos, vamos, vamos Regresa, hablaste Hablaste con estos mexicanos Con esta persona Espérate, espérate Necesito alejarme Ahí viene la mancha Ya Ya Espera, espera La mancha Ahí voy Roxy Come zapatos ¿Qué? Alguien ha donado Sí, como zapatos Ahí voy, ahí voy ¿Quién está acá? Arañoxi Arañoxi La quiza Chicos, miren Está Arañoxi Arañoxi Aquí en la acción La cárcel puede ser peligrosa Pero no te preocupes Yo tengo un plan de huida Bien, bien tejido Porque es una araña Bien tejido Qué rayos Jajaja Qué chistosa eres Punto, punto, punto Hola Michu Gracias Si entendiste el chiste No Necesito que me lo expliques De nuevo Es que no entendí No, mentira Vámonos, vámonos No sé quién es más graciosa Yo Yo Ella Ya, ya, ya Ahí voy, ahí voy Ah, ya estoy acá Ya Hay que apretar el botón Acá amarillo Eh, espera que me morío Ahora vamos acá Hola Mateo Eh, otra vez van a Noxie Ella es la protagonista Uh, oh Para abrir la siguiente puerta Tenemos que presionar el botón Creo que está dentro del cuarto de seguridad Roxy me saludas La fan de Roxy, hola Gracias por el superchat A ver Creo que está acá ¿No? No Espera, es que no leí No entendí bien Hugo, Hugo Para abrir la siguiente puerta Tenemos que presionar el botón Creo que está dentro del cuarto de seguridad Allá Debe ser este No, ese no era un botón Pensé que las rayas de las paredes eran un botón ¿Cuál es el botón? Este Por acá debe estar, ¿no? Sí, sigue la ruta Oh Ya, espérate Así Ya Hola Pequets Y Gigi Gigi Ya Está acá Hoxy, acá, mira ¿Quieres saber un secreto? Cuéntame Chismecito Hay lugares secretos escondidos por todas partes Así que ten cuidado Terminarás perdiéndote Todos Ah, hay lugares secretos Sí, hay lugares secretos por acá Bueno, ni idea Vámonos No sé qué está hablando ese loco Chepoy ¿Y ahora acá qué se hace? Hay que tener cuidado con los lásers Eso Ya Aquí está Bananoxi Oye, ¿te has dado cuenta que hay huellas? Sí Son del tocino, ¿no? Sí Pero tiene talla de pie grande Zapato de pie grande Sí, con mi Crocs, mira Ahí está Ah, claro Claro, claro Tú sí le sabes Lo conseguiste, dice Este Ahora presiona el botón para abrir la puerta ¿Qué botón? Ah, ya Ya estamos Hay que bajar ya Vámonos Cabo, nena Ahí aparece una explosión Creo que esto Esta parte Va para YouTube, ¿ok? Voy a subir un video Del juego Nomás para avisarles De que sí voy a hacer Un video de este juego, ¿ok? Este Oh, alguien ha donado Canaconi ¿Quién es Canaconi, güey? Matías Crespo Donó 4.000 Hola, Matías Crespo Espera un ratito, Sacha Déjame ver algo Es que estoy reiniciando la página Que tengo las de nuevo En mis directos Oh, alguien ha donado Dice que ya pasaron el juego Y que está difícil Bueno, por ahora No lo veo tan difícil No sé Ay, Mumia Un saludito Sí, sí Qué bueno que ya salió Lo estoy jugando ahora Está difícil Más adelante Ya me hicieron spoiler Ya, ¿para qué leo? Ya, vamos Vamos, vamos, vamos Chepoy Acá hay algo, ¿eh? Acá hay unas huellas ¿Habrá algo? Ah Alguien ha donado Está la llave acá Pero te atacan los tocinos Mira, güey Se buguea Son Pero yo veo Gret Tocinos Sí, pero uno Nomás es el malo ¿Sólo hay una persona Que es el malo? ¿Cuál de los Gret Es el malo? Es que no los diferencio Hay que tener Una línea verde arriba Ya sé, oye Tengo la llave Tengo la llave La llave más grande Que mi cabeza ¿Estamos para qué? Van a Noxy Necesitamos una llave Ay, ay, ay Sí, ya tengo la llave Ten cuidado con el clon Que la respalda Vámonos Ok Yo creo que Ustedes lo ven Difícil por celulares La mayoría juega en celular Empecé creo que es más fácil ¿No, Sacha? Sí Claro, P, mascota Hasta ahora No he encontrado Ningún capibar oculto Es que no me he fijado Me estoy consagrando Más en pasarme el juego Hay dos puertas Y estamos cerca De la salida Gigi, sí Puedo sentir el sol En mi cáscara Tu cáscara está negra Bueno Aquí hay que Cucarachita Digo, este Cucarachita Dime, ¿qué pasó? No te veo ¿Dónde estás? Félix Merino donó 25 pesos mexicanos ¿Dónde estás? Me morí ¿Dónde estás? Es que no te voy a decir Mejor averívalo tú sola No te veo Recuerdo lo que te dijo Cajoxi Te dijo algo De que había lugares secretos En cualquier parte Por ahí Sí, pero ¿dónde estás tú? Solo veo a Rin Benko Ah, ya te estás acá ¿Qué tienes? ¿Qué tienes lentes? Ah, ya, bueno Hay que pasar esto Hay que pasar esto Esto va rápido, ¿eh? Ya No Ya Ya, ya, ya Y sin prender la pantalla De nuevo, de nuevo Vamos Papu Si se puede Ahora sí Papu Si se Ya Basta Imperio del Flopa Donó 25 pesos Imperio del Flopa Hola Hola, güey No Estoy fallando ya Gente Ya estoy fallando Creo que esta es la parte difícil No sé Vamos Vamos Que si se puede Osasuna Nunca se rinde Osasuna Nunca se rinde Ya me lo pasé Ya Gigi 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 Ya Tu papi rico Capibara Ahí está pues El capibara que buscábamos ¿Y mi emblema? ¿Dónde está mi emblema? Todavía no me la dan A ver Vamos acá Las plataformas No Pues salte mal Parece color El ácido Todo me recuerda a él Deberon poner un shue Por las miniaturas Por las miniaturas De los videos Siempre está un shue Todo fuera de contexto Ajá Ya Acá Hola Axiri Axiri García Uy se mueve Uy se mueve A ver Esta también No esta ya no se mueve Listo Llegamos a las Amazonas Esto lo vi En un spoiler Que publicaron Los creadores Debe ser la parte Acá Gente en un ratito Si no estoy Si no estoy Si no estoy agradeciendo Las donaciones De Super Chat Y si no estoy Tampoco leyendo mucho El chat Del directo Es porque estoy conseguida En pasarme el lobby Igual este En un ratito Agradezco Agradezco Las donaciones Y todo eso No se preocupen Y a toda la gente Que se está haciendo miembro O sea Zona Nunca se rinde Ya Vamos Araño Si Esta la araña Esta La araña Que hace chistes malos Espera un segundo Donde está El picnic Que prometiste Banano Están peleando No pelea De donde quieres Que saque un picnic Si estuvimos en prisión Ah Ya salieron De prisión Claro Pues están todos Tal vez podamos Hacer un picnic En la prisión Podemos llamarlo El picnic De la celda Hola Roxy Me saludas PLS Soy tu fan Desde Chile ¿Lo hago o no lo hago? Dime ¿De qué? Aquí está Cajoxi Snix Snix ¿Crees que tengo Un buen olfato? Es una caja Puedo leer Todos esos cuartos secretos Ya Cajoxi Cada rato Me está diciendo Que hay algo secreto Por ahí Está loca O loco Y aquí está El que se asusta Con un tocino Finalmente escaparon Dice Qué bien Adelante está La fábrica De clones Del tocino Yo seré tu guía No te preocupes Por perderte Ok 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 Acá hay un conejo Esta soy yo Chicos Miren Soy esa Roxy Roxy de verano Roxy de verano Aquí no puedo Tomar el sol Necesito un poco Más de espacio Y justamente Todo el mundo Lo está rodeando Vale Roxy de verano Disfrutaré mis dosis Diarias de rayo V para mantenerme Brillante Y brillante Devoraste Así se habla Roxy de verano Se nota Cada día Más quemada Acá hay un conejito Pero no se puede agarrar Mira Ellos me están diciendo Donde El cuarto secreto Hay un capibar Acá Me están ayudando Gracias ¿Te gustan las animaciones Que hice? Ah Él es el que hizo Las animaciones Sí Están geniales ¿No te gustan? No No me gustan Están en el asco Si no te gustan Mis animaciones Demócrame Que puedes hacer Mejor Ah Uy Ya 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 bro Ya Vamos Hazlo Están geniales No mentira Están geniales Están geniales Bueno Ya tengo un capibara El primer capibara Yo tengo un plátano Mira Tu abuela Me dicen en el chat Y tu abuela ¿Dónde está el plátano? ¿Dónde lo conseguiste? Se lo robé a alguien Yo solo tengo chanclas Mira Among Us ¿Saben por qué está esto? Porque ¿Se acuerdan del directo Que hice en la calle? Vestido de Among Us Es una Es un directo Referencia Porque Justamente Este Yo estaba vestida De Among Us Rojo Y Steven El gato Estaba vestida De Among Us Por eso Esto está acá Pues Fue El año pasado Que hice en Israel En la calle Vestidos de Among Us Haciendo ahí No sé qué Duró una hora Ese directo Fue mi primer directo En la calle De hecho A ver Vamos por acá Acá están todos los clones Están en una discoteca Wey Pero si Si lo están pasando Piola Mira Están bailando Este ¿Qué está haciendo? Este está Tomando el sol Este también está Tomando el sol Este está Modo feto De cabeza Modo feto ¿Qué? No Mi causa ¿Qué le pasó? ¿Por qué? ¿Por qué ponen un esqueleto? ¿Por qué ponen un esqueleto? Por empezar Si pues No No va a decir nada Pero creo que es porque En comentarios Si 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 Es referencia Referencia de mi país A ver Este está de cabeza No Vámonos de acá Ya vi demasiado A ver Ahora ¿Qué tenemos que hacer? Veo dos niveles Hay que buscar llaves Creo, ¿no? Llave roja Llave verde, llave azul, amarilla Soy inteligente Lo averigué en un segundo Hola, Roxy Saludame a Mónica, es super fan tuyo Hola, Mónica, un saludito, gracias Gracias por ver el directo Oye, pensé que El que no tiene camisa Eras tú, igualito, a tu skin antigua Se copió de tu skin Ay, ¿por qué? El güey que tiene La skin, que no tiene camisa Y el sombrero ese A ver Vamos Salta No, se me olvida pasar a la gran plataforma Ya, ya, ya Ok Listo Allá veo la llave Vamos, güeyes ¡No se mueran! Esta plataforma va un poco más rápida Ahí viene No, casi me muero Casi me muero Casi me muero Ya Es que tengo miedo de saltar al otro lado Vamos, vamos, vamos Ya Ya, llave roja Llave roja Aquí hay algo Este botón ¿Para qué es? ¿Para salir? Me imagino Ahí, 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 sí Roxyzauria Roxyzaurio Hola Siento que alguien me observa Desde muy lejos Estoy viendo a alguien allá De lejos Y se parece a ti Quizás sea un fanático Secreto Güey ¿Quién te conoce? A ti no te conocen Ni tu mamá Mentira Me encanta tener seguidores Ya, ya, ya Ya, güey Se le subió la fama Roxyzaurio Oye, Roxy Dime ¿Llegaste a agarrar la llave? Sí, tengo la llave roja A ver ¿No ves? Es más grande que mi cabeza ¿Por qué la agarras al revés? No, así se agarra Vamos, vamos Sí Se le subió la fama, güey Francisco ¿Cómo se llama el juego? El juego se llama Escapa del tocino El link del juego Está fijado ahí en el chat Eh, ahora ¿Qué se hace? ¿Dónde se dejan las llaves? Ah, acá Ya, ya, ya Está acá Hoxy ¿Qué es esto? Ah, aquí Aquí se ponen las llaves Hola, acá Hoxy ¿Ya conseguiste las llaves? No Apresúrate El pedido nos acecha Bien exagerada La caja La caja está loquita Acá, acá, acá Me falta la llave azul No, me caigo No Bueno, ya No importa No pasa nada Igual, este Ya tengo la llave roja ¿No? No se me va la llave roja Si muero ¿Cierto? Sí, no Se queda guardado contigo ¿Por qué estás tieso ahí? ¿Estás planeando algo? Tú eres el malo, ¿verdad? Oye, te veo flotando Tengo las, creo Bueno, hay que conseguir las llaves ahora Y así podemos abrir la salida Así podemos abrir la salida Mi gente Esto va a ser fácil, eh No se preocupen Estoy haciendo esto de práctica No más Estoy haciendo esto de práctica Pero ahorita Ahorita me lo paso, papus ¿Quieres que te ayude a llegar hasta allá? No, no, no Puedo hacerlo Puedo hacerlo No te No te preocupes Ya ¿Ya ves? Ya, ya, ya Ya me lo pasé Está Roxy de verano de nuevo acá ¿Pero qué ha sacado? Debería estar en el sol No, me muero Martina Momento Fall Guy Igualito Boca, yo te amo Ay, Martina Sí, me morí Me morí en la parte de referencia de Fall Guy A ver, de nuevo Vamos Vamos Oh, Sasuna Nunca se rinde Oh, Sasuna Nunca se rinde Oh, Sasuna Ya está Eso Roxy de verano Oli Parece que mi plan de tomar el sol En la fábrica Se está yendo al desagüe Creo que mejor me voy a una playa tropical Vete a las playas de Perú Al menos ahí hay un sol Y un refrescante baño Ay, Roxy de verano Mejor no te digo nada Adiós Vámonos Vámonos Sacha A ver Recibamos dos llaves Este Roxy de verano Me estaría volviendo loco Dice lo mismo, ¿no? Oye Pero el de allá también me dijo lo mismo Pero creo que hay un dinosaurio O es el mismo Te dijo algo similar Podría ser mi gemelo Dino Ah, no, no Dijo Ogro Oh, alguien ha donado Roxyzario, creo que Estás esquizo No sé Yo no veo a nadie Oye ¿Qué te pasa? Es Roxyzario Yo lo vi ¿Por qué? Pero ¿por qué me pegas? ¿Por qué me pegaste? Por Roxyzario Dile él Él fue No, él no fue Te vi a ti Que me pegaste Chicos, vieron que me pegaron No, en serio Te pasas ¿Cómo conseguiste el lapo? No sé Te lo dio a los programadores del juego, ¿verdad? No Pero hay que dejar la llave Es acá, es acá Ya, ahora voy por la llave azul Me falta azul Y amarillo Aquí Ven, Tocino Ayúdame, ayúdame Creo que este es el más fácil Hola, Paula Guadalupe Hola, Roxy Me saludas a mí Y a mi primo Gabriel TKM Un saludo para Para ti, Paula Y para tu primo Gabriel Vamos Salten Sí, mira Este Para mí este fue el más fácil No me morí ¿Por qué agarra la llave al revés? ¿Qué? Si tengo la llave bien Ay, no tengo la llave Me la robaron Espérate Ahí está Fue Fue Este wey sin camisa De nuevo está Roxy Ah, no, es el mismo, creo Sí, es el mismo ¿Por qué tiembla? Oye, ¿por dónde es? Oh, alguien ha donado No, no es por acá Hola, Marrueva Argentina Chicos ¿Qué fue? Ya, ya te vi Ya te vi ¿Qué andas haciendo? Me quieres matar, ¿verdad? Chicos Por si preguntan ¿Cómo se llama el juego? Se llama Escapa del tocino Ovi Lo pueden encontrar así Escapa del tocino Ovi Ahora la llave amarilla Acá El lobby más fácil Ah Ya Ah, ya entendí Es que no había entendido Ya Ya Ya, ya está Cucarachos Sí Mira Encontré una mosca En la pared A ver ¿Qué dice? Perdí mi antena Wey Eso yo digo siempre Hola Hagner Perdí mi antena Punto 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 Le encontré ¿Qué? ¿Cómo? Si nunca Siempre la tuviste Loca Esta cucaracha Está loca Está en mi cabeza Todo el tiempo Claro Sí 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 Está loca Se parece a mí Cuando pierdo Los lentes Y al final Siempre los tengo en la cara ¿Alguna vez Les ha pasado eso? Es que creo que Es lo típico Que te puede pasar eso A ver Ya tengo la llave amarilla Es la última Oh Alguien ha donado Holly Ya Ya abrí Hola Amanda Un saludito Ya Ya tengo todo A ver ¿Qué te dice la caja? ¿Si cambia el de esto? No Sí Igual Pensé que te decía Otra cosa Ahora vamos A la plataforma A ver Chepoy ¿Esto qué? ¿Esto se activa? ¿O se cae? No Se cae ¿Se cae esto? ¿En serio? No sé ¿Cómo subo ahora? Apreten el botón Tiene un tiempo de vida ¿Ah? Tiene un tiempo de vida ¿No? Sí, sí, sí Estoy acá Bueno Yo te ayudo Yo te ayudo Mira, mira Ya Ya No Sal de ahí Güey Uy ¿Dónde está? Acabo de haber Te ayudo Gracias Gracias por lanzarme Gracias por lanzarme la cáscara Gracias Gracias a eso Vi a la cucaracha Que estaba en el techo Hay una cucaracha allá No, 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 no Ya Ahí es Espérate Necesito activar la plataforma Para Para saltar acá Está Cajoxy acá de nuevo Miren chicos Está la cucaracha Está ahí arriba Creo que no se puede hablar con ella Estoy viendo una cucaracha en el techo ¿Cómo subió ahí? No sé Es una cucaracha Abuela de seguro ¿Será que puedo subir ahí? ¿O no? No se puede, ¿verdad? Espera Voy a Voy a pasar esto rápido Antes de que se cierre Ya Ya Voy a agarrar el pixel de De la Roxy Te sugiero primero el checkpoint Espérate, espérate, espérate ¿Verdad? Ay Te odio ¿Por qué me lo dices recién? Me lo dices recién Gracias Gracias Puedes regresar No se podía Ya, ya estoy acá Ya Olvígalo Olvígalo, güey Hola, Carolina Ya está Roxy nunca se rinde Dice Osasuna Nunca se rinde Osasuna Nunca se rinde Vamos Listo Está de nuevo Roxyzara acá ¿Qué nos va a decir ahora? Subamos Creo que arriba Es donde Está el botón Para describir Todo esto O sea Que ya estamos cerca Del final Hay que ir Suban 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 Corre Ya Oli Ven Apúrate Yuppi Marcos Gracias Joan Un poquito Tarde Por cierto Para ponerte El contexto Que estamos haciendo Estoy jugando En mi juego Que Muchas gracias A los programadores Una vez más Se llama Escape del tocino Obby Escape del tocino Obby Y así lo puedes buscar Estamos jugando eso Están acá Los clones ¿No? Pero no está Mi pana El de El calavera El esqueleto Qué mal Oh Hizo Kabun Hicieron Kabun Nena Gigi Sí Pongan Gigi Sí Gente Acabamos con Grays clones Faltan como Como 100 clones Más Creo Gigi Sí Gigi Sí Ah Rochisario Está acá Presiona el botón Ay Recién leo esto Muy tarde Wey Hagamos estallar Esto en mil pedazos Muy tarde Rochisario Ya lo hice Gigi Sí No Ya te vi Ya Ya te vi Mira 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 Está Roxy Hola Al fin Estamos cerca De derrotar Al tocino Usa el bate Para derrotar A los clones ¿Dónde están los bates? Ah ya me lo dieron Acá está El rano La rana esta La rana René Esta será la única vez Que nos veremos No Oye pero no le peguen Oye ¿Puedo encargar a la rana? Soy la reina del escondite Se mueve Se mueve la rana Se mueve la rana Pénganle a la rana Pénganle a la rana Pénganle a la rana Adiós Esto te pasa por abandonarnos Oh Alguien ¡No! ¿Por qué me sacaste Del mapa? Hola Roxy Me saluda Soy Martin De Chile Me sacaste del mapa Sacha Así que Fuiste tú Hola Martin Un saludito Sacha Ya verás Ya verás Yo también te voy a matar A cada rato Nomás te digo Por si acaso A ver Dale al sonso Con el bate ¿Dónde está? Muérete Muérete No Chao Vete tú solito Explota tú solo Quédate ahí Igual de ahí te esgrañará No mentira Ya vámonos Aquí está el sonso Este es el verdadero sonso El ogro es falso Hola tocino Se queda quieto Muérete ¿Dónde están los demás? Ah mira Acá hay este Ogro pixel Hay que agarrarlo gente Quiero Ay la mancha roja de nuevo Quiero saber Cómo va a terminar esto No sé cuánto falte Aquí está el pixel Me falta Me falta mucho Te diste cuenta Que estamos en un juego Ah y esto es lo que dice En el spoiler Que les pasé Por Instagram Y Twitter La gente de Instagram O Twitter ¿Se acuerdan de este spoiler Que le pasé? Que lo subí Es larguísimo Dice O sea que todavía Falta un montón Oh my god Ahora puedo Teleportarme Y aparecer más adelante Sin tener que caminar La vida de una cucaracha En un videojuego Es genial Wow Esto creo que rompió la pared ¿No? O sea Rompió la pared Rompió la pared Rompió la cuarta pared Diciendo esto Ok Cucarachexi Estudia Sonso Estudia Sonso Hola Arturo Sánchez Hola Arturo Sánchez Perdón gatito Espera Vamos de nuevo Ven Sacha No te quedes ahí a Graz A Graz se queda la gente No pro Acá Acá la gente No me tiran Solo a ti Solo Que hable Ahí revivo de nuevo Es que tú no eres pro Sacha Voy a estornudar gente Voy a estornudar No No voy a estornudar Les mentí Casi Casi Estornudo Está la cucaracha De nuevo acá ¿Qué dices? Hola a todos Los onzos Esto va por ustedes Chicos Los onzos de corazón Prepárense para recibir Un golpe fuerte En la nariz ¿Qué coincidencia? Y casi Estorneo por la nariz ¿Y dice eso? ¿Qué coincidencia? Ja 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 Qué chistosa Qué chistosa eres cucaracha Igual de Igual de chistosa Como la doña ZZ Sonzo Oye ¿Ahora qué se tiene que hacer? Ah Me está Me está Me está atacando el tocino Recién me doy cuenta Voy a estornudar Gente Les juro que quiero estornudar Pero no me sale el estornudo Y ahora sí Vamos Vamos Continuamos Esto cómo se pasa Creo que me voy a estar Muriendo acá Cada rato Me voy a estar Muriendo acá Cada rato Vamos No Espera Hay que esperar Ya sé Ya sé Ya sé Ya sé Ya sé mi gente No se preocupen Pero tienes que saltar Y esquivar Pero Es lo que estoy haciendo Tú no me ayudas Haz tutorial ¿Cómo pasar esto? Emprende con el tocino No puedo Pero lo matas rápido Y ya Ahí vienes Ayúdame Ahí te ayudo Ahí te ayudo Mira Ahí está Gracias Gracias por el superchat Hola Emma Vamos Ayúdame we Ahí está No te desees Tú puedes Pero ¿Quién se está expresando? Yo Estoy normal Me muero Me muero Gente Pensé que Se me había olvidado Que se devolvía la cosa Ahí voy Ahí voy Hola Hola El Hola 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 Ya Lo pasé Ya Ay ¿Qué haces? Sacha Te vi como lo empujaste A esa persona inocente Me estaba pegando Ay me está pegando Al tocino Espera Hola Hola Bienvenido Ya está Ya está Ya está Por acá Vamos No Ya empieza Deja de poner Deja de poner eso A cada rato Me quieren Ya está bien Ya No era para ti Era para no Era para no Quienes no Espera Me voy a poner Mi Mi chanclas Ya está Este botón ¿Para qué es? A las plataformas Espera Voy a hablar con la cucaracha Vamos viejito No seas tan lento ¿Me está diciendo abuela? ¿Es porque tengo 52 años? Apriétate el cinturón Que tenemos un juego que ganar No Ni siquiera tengo pantalones Ok Gracias Muchas gracias Vamos 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 Otro tocino acá Muere Hoy sonso Ay Tengo la vida No tengo tanta vida Me estoy quedando sin vida Se me había olvidado Que tengo vida Que Que me puedo morir Ya Acá llegó Martina 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 Hora de levantarse Ay no puedo Voy a morir Voy a morir Voy a morir Voy a morir Ayúdame Ah verdad Que solo puedo ir Yo soy la única Que puede matarlo Alguien ha abonado Erkla Valle Donó 25 pesos De super chat Se me escapó Mi diálogo Por aquí En algún lugar Lo encontré Estaba justo De grasa De mi espalda ¿Qué? ¿Qué? No entendí ¿Cómo así Cucaracha? ¿Cómo que? Ah Era un diálogo ¿Pero dónde? Oh Alguien ha abonado No sé Esa espalda No dice No hay nada Creo que es meme Un saludito Ahorita El servidor está lleno A la próxima voy a jugar Voy a Cuando me pase el juego Voy a irme a los servidores públicos Así que Estén atentos Estén atentos Todavía no me paso el juego Creo que el juego es muy largo Pensé que era más corto Vamos mi gente Mira Si me paro acá No me mata Y sí Ya Vamos Vamos Que si se puede Oye Sacha Deja de hacerles eso Le estoy viendo Qué malo Se volvió malo El verdadero tocino malo Hola Erika Gracias La Roxy Es de Roxy Ay mi gente Vamos que si se puede Den ánimos en el chat Gente Escucha Este perro me está pegando Qué perro No hay ningún Estás loco Hola Allá Ahí está el perro Qué perro Ni siquiera está al lado tuyo Ya Ya No molestes Te estoy viendo A ver Están las cucarachas De nuevo acá Qué quieren Preguntas por el diálogo anterior Oye Sí Qué pasó Lo perdí de nuevo Arturo Sánchez Donó 13 pesos Mexicanos Desde Superchat Esta vieja Esta vieja loca Arturo Sánchez Oli Ok De nuevo Oh my god Vamos a escapar Vamos a escapar Vamos a escapar Gente A ver Voy a hablar con la cucaracha Dame un momento Que termino de Rascarme la nariz Pero si ni siquiera Tienes nariz Güey Verdad Ni siquiera tienes nariz Hubiera sido épico Que diga Dame un momento Que voy a rascarme La antena Subete a la nave Para Derrotar al tocino Es el momento De pelear con el tocino Subete a la nave Para derrotar al tocino Me dice lo mismo Subete a la nave Para derrotar al tocino Acá hay algo Es un capibara Verdad Están haciendo ¿Qué? Sopa de ¿De qué? De cuy De capibara Es una toca de piña Hola Ah mira Ya me dio el capibara Veo que eres una persona De pocas palabras Hazme Hazme un favor Dice Encuidra a los demás Capibaras Solo llevo dos Y te daré un emblema Todos han aportado Enormemente Para que tú puedas Divertirte Visítalos Y aquí está El logo De los creadores ¿Y esto qué gente? ¿Qué sopa? ¿Qué clase de sopa es esta? Díganme En el chat Díganme En el chat Gente ¿Es coca de piña? Soy Isabela Hola mi pesa No sé Sopa de Sopa de cuy Sopa de caldo Oye ¿Quién dijo eso? ¿Verdad? Es sopa de caldo Sopa de De diapola Es una sopa de maruchón Oye ¿Quién me congeló? Ahí eres tú Deja de congelarme Ya vámonos a la nave Vámonos a la nave Sopa de queso ¿Cómo me subo a la nave? ¿Cómo subo a la nave? Allá Ahí Oh my god Llegamos ¿Cuánto tardamos? Tu papi rico Hasta acá Pensé que era un capibara Pensé que era un NPC Super chat No puedo creer que la base Está en el espacio Sí Hola Ciro No puedo creer que la base Secreta está en el espacio Genial Podemos jugar a ser Afronautas Mira Luchamos con el tocino Vamos a pelear Con ese tonto No mentira Con ese sonso ¿De qué te ríes wey? A ver ¿Quién es el sonso? Ahí me morí Ahí me morí Ya, ya, ya Mira Esto es fácil Vamos mi gente Si se puede Ok Uy Casi me deja la plataforma No, no, no Te estoy viendo Me quieres pegar de nuevo Renuke esta Roxy No me digan nook Gente Soy pro Ahorita me lo paso Ya estoy cerca al final Por si no saben Me lo pasé En menos de una hora Creo ¿Qué hay en el fondo? ¿Qué hay en el fondo? ¿Verdad? Hay cosas en el fondo ¿No? Hay un ojo Ah no Es un platillo volador Y hay una cucaracha allá ¿Por qué hay una cucaracha Flotando ahí? A ver Vamos a ver Esa cucaracha Éxica Ella más rara Por eso Roxy Saureo Es el mejor personaje Acá hay otra Roxy No te preocupes Por la Por la red Por la respiración Ya nos pusieron Un filtro de oxígeno En la ropa Así de rápido Verdad Ni siquiera me había preguntado De eso Vámonos Vámonos Oh my god Oh gran NPC Hay que hablar con él A ver Ah A ver Ya está ya Easy 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 Ya está Easy Easy Vamos 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 mi gente Hola perro Hay que saltar acá Ay Ay Pero por qué no saltea por el otro lado Entonces Sacha dime ¿Estamos cerca del final? No sé ¿Qué ves allá? Hay un tocino ¿Verdad? Pero por qué Ah Vamos por Espera Voy por la pieza allá No Espera Me caigo Me caigo Ya no puedo Ahí Voy por el pixel Recién me doy cuenta Que hay un tocino gigante Ahí en el fondo Ok Está complicado Está muy difícil Está complicado No se puede agarrar Hay que saltar justo Cuando viene la plataforma Oh Lo hice Espera Espera Lo hago Lo hago Lo hago Espérame Sopa de zapato Alguien tiene el delay No ¿Por qué salté? No me voy a acercar Hasta que venga Ahí viene Ya Vamos 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 No No me dejes No Casi Casi Gente Casi Full HD Gracias Gracias Verdad Notaron que mi cámara Está más HD Es una nueva cámara Por cierto Oh Alguien ha Ay Se me olvida No acercarme tanto María Fernanda Ramírez Buen día Dono dos nuevos Soles desde Superchat Hola Roxy Me saludas Pris Caramendigando Hola María Un saludito Caramendigando Ya Vamos ¿Dónde está? Quiero ir a pelear con el tocino Está por allá todo tieso Bueno Está tieso Está esperándome para matarlo Porque obviamente yo voy a ganar mi gente Yo lo voy a matar hoy Yo lo voy a matar Plataforma Apúrate bro Apúrate No llega No me va a poder pasar esto Ayúdame Ayúdame Sachin ¿Me puedes mandar a volar con un lapo? Ay no Mándame ¿Pero qué haces? Te confundí Ay no Dice todavía Vamos A ver Vamos a ver si funciona Déjame ver si funciona Usa ProDict Roxy Mírate un tutorial Me dicen Ven, ven Para ver si funciona esto Párate ahí Párate justo en el borde ¿Me vas a tirar de verdad? Sí, te voy a empujar A ver A ver, a ver Ay Igual Casi, casi Solo me dejaste Con un dolor fuerte En la cabeza nomás Con un hueco en el Oh Alguien ha donado Iba a decir Con un hueco en el hoyo Hola Ciro Saludito 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 Túrik Ic Ic Ah No puedo No puedo No puedo Baja Abajo Baja abajo Ya no se burlen A ver A ver De nuevo Ay Ayúdame Por favor Ayúdame Ahí está Ya Vamos, vamos Ahí está la plataforma Tengo que ir No me dejes Wey No me dejes No me dejes No me dejes Porque Oye, ¿sabes qué? Voy a ignorar ese pixel Lo voy a ignorar No puedo No puedo No puedo Wey No puedo Ayuda Vámonos Vámonos Ya Vamos a matarlo Vamos a matar al tocino Por la culpa de él No me puedo pasar el parkour Oh my god Capibara Capibara Mil años más tarde Por manca A ver Bienvenidos a la base secreta del tocino Cuidado con el clon gigante Encuentra Los cañones para dispararle Pero asegúrate de apuntar con cuidado Ok ¿Estás listo? Para matar a tu A tu familia Sí, vamos Ya, pero no me congeles Soy Roxy de verano Es verdad No puedes hacer eso Oh my god Tocino ¿Cómo lo mato ahora? Ay No Está lanzando Está lanzando ¿Qué? Está lanzando piegras ¿No? Y rocas Oh No, no me mates No me mates Quítate de ahí Oh Alguien ha donado Ay no ¿Y ahora cómo pasó esto? Me caí Hola Roxy Me saludas Me llamo Mauricio Hola Mauricio Un saludito Vamos Por un momento me dio la ¿Por qué hay gente volando? Es el cañón Tienes que apuntar al tocino No lo apunté bien creo Sí, le bajaste vida Mira Ah, sí le bajé vida Sí le bajé vida ¿Cuántos cañones tengo que activar? Ah Tengo que volver a activar desde acá Vale Me cayó un rocaso Un rocón en la cabeza A mí también me están tirando piedras acá Está siendo raro Vamos ¿Pero puedo congelar? No Casi me tiran Ahí está Ya Le bajé vida Le bajé vida Ya Ya activé todos los cañones allá Voy Voy hacia el otro lado Voy hacia el otro lado Ah Deja de perseguirme bro Tremenda facha ¿Qué fue eso? No Me está persiguiendo con láser ¿Qué? ¿Desde cuándo tiene láser? Patafa Todo viento así Vamos, vamos De nuevo Me está persiguiendo con sus láser Vamos Use las chanclas Verdad Tengo las chanclas Pero por gusto Y ahora Aquí Por acá Por acá Por acá Gente Estamos a punto De pasarnos esto Ok Ahora tengo que subir de nuevo Subir Arriba Sopa de caldo Sopa de caldo Vamos Vamos Ya está Ya 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 no tiene tanta vida Este ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? ¿Cuál me falta? Ahí El cañón que está allá Eso Roxy Corre 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 Por favor Un saludito Hola Javier Un saludo Me quiere matar Causa Me van a matar Causa Me van a matar ¿Cómo hago? Allá Causa Me van a matar Ya ¿Y ahora? ¿Dónde está el cañón? Allá Por acá Por acá Vamos Los lásers Sí Ese tocino bro No me deja en paz Ahora me lanzó una piedra Me va a lanzar una piedra Ok Ya Lo maté Lo maté Lo maté gente Muérete Muérete Cayó más tieso ¿Por qué cae tan tieso? Está imbécil ¿Qué es eso? Entra mi personaje Como diciendo Lo que está pasando acá Y di Oh my god Están todos Están todos Oli Oli Yo acabé con él ¿Ok? Sí Yupi Yupi Ahora ¿Qué va a pasar? Oh no No me digas que el tocino grande Era un mini tocino adentro Del tocino A ver un robot Sí Continuará Roxy Roxy ¿Te acuerdas de mí? Había llegado a la puerta 78 Ahora llegué a la puerta Cien Tus fuerzas me ayufaron Pero perdí Efe en el chat Guasa Guasa Que mal wey Sí, sí Creo que sí te recuerdo Bueno Hasta Este es como que El lobby Uno de los lobbies Y están algunos Fanar De Que me han hecho mis fans Me han etiquetado En Ok Gracias Gracias por Lanzarme el apo Bueno Estos son algunos Fanar de ustedes Que me han etiquetado En Instagram Oh Alguien ha donado Déjame explicar Hola Candy Gracias por el super chat Algunos que me han etiquetado En Instagram Que lo han subido En mi servidor de Discord Me han etiquetado En Twitter En varios dibujos Así Este Aquí está Me encantan los fanar Así que pues Este El creador De hecho Uno de los programadores Del juego Me dijo Oye Roxy ¿Qué te parece Si el final Este Agregamos dibujos De tus fans Y pues yo les dije Genial Y les pasé Algunos que tenía acá A ver Ahí están los créditos Estos son los créditos Del juego De todo el equipo De Afran Te agradecemos Por jugar Nuestro juego Ninguna Roxy Fue herida En el desarrollo De este juego No Mentiroso Claro que sí Casi me cortan La cabeza A ver Hablemos con esta Roxy Pudimos detener Al tocino Dice Gracias por tu ayuda De nada ¿Y qué dice el tocino? Tengo un gran plan Para atrapar A todas las Roxy Punto Punto Era B y GG Era Baiteo A ver Quiero saber Qué dice La Bananox ¿Sí? Hola Platano Al final Todo salió Como lo planeamos Creo que ahora Por fin Puedo tener Un picnic De verdad ¿Quién lo diría? Hola Gemela Ahora puedo tomar El sol en paz Sí Sí No te vayas No te vayas a quemar Tanto nomás Tú sí estás bien quemada ¿Descubriste Todos los secretos? Yo sí Allá Jijiji A ver Roxy saurion Citilina Esperemos que esta vez El tocino No se le ocurra Agroplan Malvado Si supieras Si supieras Nomás A ver Estaba realmente Asustada Pero lo logramos ¿Quién está dentro De Cajoxi? ¿Qué es eso? Es un alien No Es un capibara ¿Qué es eso? Cajoxi reveal Cajoxi reveal Hola Karina Bueno gente ¿Qué les pareció El juego? Yo me lo pude pasar Solo me faltó Conseguir las emblemas Los capibaras ocultos Y también me faltó Algunos pixels De las Roxy ¿Te bañaste? Si güey Me bañé Me bañé Hola Wita juega Sacha ¿Tú qué opinas? Me gustó bastante El juego Pero De verdad De verdad Las cinemáticas Estuvieron excelentes Si Las cinemáticas Estuvieron muy buenas Ya terminó Se ríe De hecho el juego Duró demasiado El juego era muy largo No Dura como algo de ¿Cuántos minutos le das? ¿Se ha hecho? ¿Minutos? Si Al juego De todo lo que era Leyendo todos los textos Yo le pondría media hora Media hora Si Si pues mi gente Buenísimo Hola Mari Onision Me encantó Me encantó Muchas gracias a todas las personas Que se han metido A jugar Este Para los que no sepan Una vez más Cómo se llama el juego Se llama Escapa del tocino Obi Así lo pueden encontrar Escapa del tocino Obi Este Igual ahorita Les voy a enseñar el juego Para que lo busquen Y no olviden también Unirse al grupo De los creadores Para que le den un Item gratis Que son estas chanclas A ver si pueden conseguir Todas las emblemas También Y también Intenten conseguir Todas las emblemas Del juego Creo que Van a sacar parte 2 Con esa continuación Que dice Continuará Es una posibilidad Hola Ciro Un saludito Hola Candy Gracias por el super chat Nuevo Guisante Gracias por el super chat Dani A ver ¿Te acuerdas la mina? ¿Puedes llegar a la portación? Fuerza me ayuda Pero perdí F en el chat Estoy leyendo acá Hola Mauricio Hola Ciro Saludo María Hola Bli 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 Mauricio Gracias Este Revisó la única Que pensé mal Cuando dijiste Lo del hoyo ¿Qué? No sé Mi gente No Una foto Una foto Con los chicos Que si se pudieron Unir al juego Acá una foto Pónganse para la foto Pónganse para la foto Ellos fueron los primeros Literal Este Es la primera vez Que me meto a jugar en el juego Y ustedes me acompañaron acá Así que fueron los primeros En acompañarme Pónganse bien Ven Sacha Faltas tú Si 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 Estoy yendo Estoy yendo Acá estoy Y también falta el gato El cloney Cloney gamer Ven Párate acá Que viva la grasa Exacto Que viva la grasa Una foto Voy a tomarle una foto Voy a tomarle una foto No se muevan Ahí se me acaba de caer el chat Justo cuando digo Voy a tomarle una foto Oh Alguien ha donado Ya, ya tomé la foto Ya tomé la foto Ya tomé la foto Esperen gente Se me lajó el chat Esperen un momento Sacha Vamos a otro servidor O ya te vas Yo voy a seguir jugando Creo que voy a terminar mi video Tengo que avanzar lo más que pueda Ya, ya, ya Ok, ya me cargó el chat Voy a seguir jugando con ustedes un rato más Y ya luego de ahí Termino directo Ok chicos Porque No voy a estar mucho tiempo en directo Porque tengo que ir a grabar Para el próximo video que voy a subir Pero voy a seguir jugando con ustedes Para que Ustedes también tengan la oportunidad de meterse y todo eso Hola Marcos ¿Qué tal? Oh Alguien ha donado Ya, ya tomé la foto Yo ya me despido Gracias Sacha Hola, gracias por acompañarme Gracias Y gracias por Participar en el video En el juego Sí No olviden dejarles favoritos Y de verdad Un gran trabajo Hasta la labs Sí, hasta la labs Ahí está Pronto voy a Pronto voy a conseguir Todos los emblemas Pronto Que pronto voy a hacer Todos los emblemas Porque si no No eres fan de corazón A ver Me salgo Me salgo Bueno chicos Cuídense Adiós Roxy Nos vemos A todos Bye Cuídense Despídense de Sacha ¿Eres otaku? Más o menos Más o menos Aquí está el nombre del juego Mi gente Ahora sí le voy a dejar like Porque ya probé el juego Y antes no me dejaba Porque no había grabado el juego Este es el nombre del juego Para los que preguntan Se fue el Sacha Ya se nos fue el Sacha Gente Anto te acuerdas de mí Muy tarde Y ya se fue Este es el nombre del juego Lo voy a De nuevo pasar por ahí Para que Para que sepan Voy a cerrar Discord Porque Creo que tener tantas cosas ahí Abiertas en el A ver esto Ay no ¿Cuál era? ¿Cuál era mi loco? Espera No tengo cámara acá Ok Les voy a pasar el link Del juego ya Les voy a pasar el link Del juego Por el Cha Para que sepan De qué juego es Y se metan No olviden unirse al grupo Al grupo Para que les den El ítem gratis Esperen ¿Dónde está el Cha? Aquí está Ya sé Roxy Nomás lo vuelvo a pasar Lo siento que repita tanto Y repita tanto Del link del juego Pero es que Hay gente que llega recién Al directo Y me preguntan Cómo se llama el juego Ok Nomás lo paso Para que La gente sepa Del juego Hola Luciana ¿Qué onda? Ahí está el juego Para que lo jueguen ahí Con sus amigos Ahí ustedes Lo pasen Y consigan Las emblemas Todo eso Hola Frida ¿Qué onda? ¿Ya ustedes se lo pasaron? ¿La mayoría de acá Ya se lo pasó? ¿O cómo? Hola Fide ¿Qué onda? Yo Ya Roxy Gracias De nada Mi PC va a explotar Si ya me lo pasé Allá Qué bueno Qué bueno Finos señores A ver Este es mi perfil De Roblox Déjenme Voy Y por mí Estás abriendo Mi perfil La mía Estuvo muy lindo El juego Chido Ey mira tus menciones En Twitter Una personita Te mencionó ¿Quién Mila? ¿Quién me mencionó Mila? Dime Dime Es que no puedo abrir Twitter ahorita Hola Wallmore Wallmore ¿Cuál? 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 Esperen Ya voy a abrir Mi perfil De Roblox Para que se unan A mi Vayan Este Vayan Inigrando a mi perfil Ah la cereza La cherry La cherry Arizona Hola Gracias Father Por el super chat Ya están En mi perfil De Roblox Para abrir Este Para que se unan A mi Ya abrí Perfil Para todos Todos se pueden Unir a mi No es necesario Que me tengan Agregar en Roblox Hola Hola Esquiblu Un día De la mañana Toca conseguir Todos los logros Hola Alecans Eh Ya están Ya están Ya están Ya están Hola Milly ¿Qué onda? ¿Qué onda Milly? Gente Pero si Mi hermana Cumpleoña Soy Hola Evelyn Feliz cumple Chao Luis Felipe Cuídate Bro Cremenda calidad Que tengo Hola Roxy La sopa Era de mondongo Exacto Ok Ya voy a ingrar Ok Ya los esperé Mucho Así que voy a ingrar Estuve preguntando Como Hace dos minutos Si ya estaban ahí ¿Cuántos años tienes? Tengo 20 años Voy a cumplir 21 Falta un mes Un mes Para cumplir 21 En abril Mi cumpleaños En abril Gente Estoy feliz Me enteré ¿Saben que me enteré? De que Espera ¿Estoy en el juego? Si Me enteré que Uno de mis cantantes Favoritos Va a venir a Perú Va a venir The Weeknd The Weeknd Va a venir a Perú Es mi oportunidad Para ir Es mi oportunidad Para yo ir A su concierto ¿De qué? Oh Thor Hola Maximiliano Los conciertos De The Weeknd Son muy buenos Mi cumpleaños Es el 23 de dinero Y nadie me saludó F Fan de Roxy Pues yo te saludo Hola Marina ¿Quién es Marina? Marina Marina Me suena Bueno Ya ingresé el juego Yo quería De hecho hace días Habían en este Teletique La página esta Donde Donde venden Ingradas Así para conciertos Habían dicho Que tenían una sorpresa Gigante Y yo pensé Que la sorpresa Era que iban a agradar A Twice Que iban a agradar A las chicas Estas de K-pop Que se llaman Twice Twice No, 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 no No, no, no Pero no wey Este es The Weeknd Igual este me gusta The Weeknd Así que no me quejo Yo pensé Ajá Algún día Twice va a venir a Perú Algún día Gente Todos los fans de Twice Qué suerte Pásatelo genial Ojalá alcanzar Para comprarlo Sin grabar La verdad Ahí está la animación La voy a repetir Una vez más Algún día Sí, sí Conozco Blackpink Roblox se cayó ¿En serio? ¿Roblox se cayó? De hecho Me he dado cuenta Que Roblox Siempre se cae Los fines de semana Porque ahí es donde Hay gran más niños Pues Hay gran más personas A jugar Roblox Porque no tienen clases Están en fin de semana Entonces por eso Roblox se cae Los fines de semana Roblox está muerto No sé No sé Me están diciendo Que Roblox se cayó Recién me entero De eso Verdad Bueno Voy a pasar la cinemática Porque ya la vi Como dos veces Vamos Quiero intentar Este Encontrarlo Papu Hora de levantarse Eh Haz un directo De Simón Dice Sería buena idea ¿No? Con el Sacha Haría el directo Con el Sacha Tienes razón Oye Creo que No era así Espera Tienes razón Wey Sería buena idea Me tengo que ir Porque mi sal Tiene 5% Cárgalo 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 Wey Cárgalo Vamos Tienes tiempo Vamos Me volví Pro De la nada No ¿Por qué hablé? Hola Evan Fan Roblo se cayó ¿De qué? Hola Nikki ¿Cómo andas? ¿Cuál es tu comida Favorita? Mi comida Favorita Es Ceviche No sé No sé ¿Cuál es mi comida Favorita? La paloma No mentira Arroz con pollo Ya lo más básico Es que no tengo Yo A mí me gusta la comida Pero ¿Saben qué Ya no me gusta? Este El cerdo Ya le agarré asco El cerdo Este Así que esa es una De las comidas Que yo ahora odio Vamos Wow El ceviche Ceviche peruano Por dos Ceviche ecuatoriano Es que en Ecuador También hay ceviche Oye Pero el ceviche Si o si es de Perú ¿No? Creo que sí ¿Te gusta Black Peel? Sí 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 Eres Libra La mancha roja No Soy Aries ¿No era el Chaufa? También O sea Yo A mí me gusta Es que yo amo La comida Ok Pero no tengo Una comida favorita Podría decir Que el arroz con pollo O el Chaufa Eso No sé El Pepe Pepe Oye Ya no está Verdad Acá aparecía Arañoxi Ya no está Alguien ha donado ¿Por qué ya no está Arañoxi? Hola Martina Ah no 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 Acá está Arañoxi En todas las grietas Están los capibaras En las grietas Gracias Martina Gracias por avisarme Ok En todas las grietas Están los capibaras Oh Alguien ha donado Siento que me han faltado cosas Espera Hola Héctor Y un saludito Para Kevin Eh Roxy toca tu pelo Diría Chu Si nos ama Si no amas Si no amas A tus fans Oh Roxy Palo Recién me doy cuenta De esto Es Roxy Palo La La Roxy Palo De las ingros Wey Roxy Palo Hola Hola Roxy Palo ¿Cómo estás? Roxy Palo Roxy Palo El reto del día Hoy nos van a Hoy nos va a retar algo Hey tú Te reto dejar tu like En menos de 5 segundos 1 2 3 4 Genial Pasas Sales de la cárcel Bueno chicos Espero disfruten este video Y nos vemos Hasta la próxima Bye Un random xd De dono 25 pesos mexicanos Desde super chat Hola random xd Hola Roxy Ya me pasé tu juego Me saludas Soy Samuel Que bueno Que bueno Que te hayas pasado el juego Samuel 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 No ¿Eres Samuel o Samuel? Bueno un saludito Creo que se te cortó ahí Alguien ha donado Mi nombre Mi nombre real Es Roxy Bell Te duelen las patas Échate viva por Y eso te Te alivia el dolor Mira aquí hay un capibara Acá hay un capibara Un capibara pituco Es millonario Tiene esta cosa Que cuesta más caro Dame un momento Estoy terminando mi partida Que está jugando Está con la PC apagada Ahora si me disculpas Debo crear los escenarios De este juego Es una tarea muy Seria Dice A ver Ok Capibara Capibara loquito Tu PC está apagada Y no tiene cable Acá ¿Qué es esto? Ah son bloques Vámonos Ok Bueno Los capibaras Están en las grietas Ya veo Gracias Gracias por avisarme Vamos por acá Ahí no Ah Ahí hay una Ahí hay este Una Roxy Pixel La voy a agarrar Me caigo Ya está Mira Miren Miren Quien está acá Ah no Es lo mismo Iba a decir Que había Un gran Roxy Y palo Y era lo mismo Qué sonza Qué sonza Que den ridículo Gente A ver Xdenluc ¿De qué me perdí? Estamos jugando Acá un jueguito Estamos jugando Unobi Mi gente ¿Qué hora es? Ah son las 9 Es temprano Es temprano Nosotros siempre nos quedamos Hasta las 10 de la noche ¿Qué dice? ¿Qué dice? Sí, sí vi Gracias Martina Una vez más Martina Salvando el día Hola Val 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 ¿Qué onda? Oh Alguien ha Un lado Gente Hay una película Hay una película De Winnie Pooh Pero es así Tipo La película Winnie Pooh Modo X Modo malvada Eh Dicen que es muy mala Pero igual yo la quiero ver En el cine Porque es muy mala Así que la voy a ir La verdad Creo que la voy a ver En el cine Esta semana O no sé No fuiste De Cahoxi Roxiana Miel y ¿Y miel y qué? Miel y vinagre A ver Vamos a pasar Por aquí no hay una grieta ¿Verdad? No, no hay una grieta ¿Verdad? Está Argo Play Allá arriba Está Argo Allá arriba Argo Lo pusieron Lo pusieron en el juego Hola Argo Play Mira está allá Recién me doy cuenta De eso Hola Marcos ¿Cómo estás? Hay que agarrar la llave ¿Cómo era? Por acá Pensé que era la única Que lo vio No, miren Está allá de largo Creo que no se puede subir ahí ¿Cómo lo mataba? Creo que no lo puedo matar Vámonos Me tengo que ir Cha, cuídense Cuídense, cuídense Cuídate wey Gracias por ver el directo Gracias Gracias por acompañarme Una hora de directo Muchas gracias A ver Vámonos Aquí Hay una grieta Acá hay una grieta A ver ¿Qué dice? Estos cuartos secretos Son muy difíciles De superar Esto es nuevo Pero no hay nada Que un poco de Austancia y habilidad No puede resolver O sí A menos de que sea Un cajón Que no tiene brazos Ni pierna Entonces será un poco Más difícil O sea Hablas de ti Te refieres a ti Cajoxi Ah Me morí Me morí De nuevo ¿Dónde está la grieta? Alguien ha donado Araly Gómez Pinto Dono dos nuevos ¿Araly? Wey Te llamas como yo Yo también me llamo Araly Mi segundo nombre es Araly Wow Primera vez Es la primera vez Que veo Que otra persona Se llama Como yo Bueno No más Mi honesta reacción A ver Me muero Me muero Ok Ok No Ya Vamos Que si se pueden Oh Alguien ha donado Laura Limón Donó 25 pesos Hola Laura Limón Laura Limón Laura Limón No puedo ¿Por qué? No Lo voy a pasar Lo voy a pasar Lo voy a pasar Lo voy a pasar Oh Alguien ha donado No me rindo Martina Kion Bajo televisión Donó 90 pesos Argentinos Desde Superchat Roxy aprende A ser insana De voz XD No puedo No ¿Por qué no me puedo Pasar esto? Si se puede Si Si puedo Si puedo Si puedo Si puedo Si puedo Vamos 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 Que si se puede Vamos Que si se puede Oh Asuna Nunca se rinde Oh Asuna Nunca se rinde Oh Asuna Nunca se rinde A más La gastronomía De Perú Claro Perú Tiene una buena Gastronomía Y no lo digo yo Lo dice La mayoría De turistas Que vienen a Perú Y han comido Acá Vamos 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 Ya Si se puede O sea Hablé de la comida Peruana Y me pasé Esto Genial A ver Araño Oli Wow Que tesoro Tan genial Crees que Nos hará Superpoderes Como arañitas Ay wey Eres Spiderman Tú no eres Spiderman Eres una araña Simple Mentira Mentira A ver Voy a abrir esto Lo siento Me tardé demasiado Pero ya volví No pasa nada Espera ¿Por aquí vine yo? Ah no No Por acá Claro Esto falta Vamos Oli ¿Aquí qué hay? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? La canción La canción de fondo Aquí está La gente Fina En efecto En efecto Es cine En efecto En efecto Es cine Hola ¿Y está tomando ¿Qué está tomando? Un frugo Se nota que está Pura gente fina acá Es cine Ay Roxy Estás loca Me da risa Que está tomando Un jugo Un frugo Se le ve muy Muy fina ahí Como siempre Vamos Vamos que sí se puede Vamos que sí se puede Vamos que sí se puede Literalmente Es cine Ya listo La tocina Chaudo Sofígon Blue Estoy leyendo Los nombres De los que se metieron Conmigo acá ¿Te gusta el café C? Oye El café C Es buenísimo ¿Me gustan? El café C Me gustan Los pollos Tienen ellos Este Algo que es picante No sé No me acuerdo el nombre Pero Hay unos pollos Que son picantes Y es como un combo Así chiquito Que vienen de una cajita A mí me gusta mucho Algo de la comida picante Gente Por si acaso Ay Espera Me confundí No quería hablar con ellos Me gusta mucho La comida picante Amo El picante Aunque no lo como Tan seguido Porque también Es malo Hola Sin H Hola Sin H Hola Sin H Es como decir Hola Hola de mar Listo ¿Quién regaló Membresía? Laura Laura Limón Muchas gracias Por regalar 50 Membresías Gente Agradezcanle A Laura Limón Por regalar Las Membresías Laura Muchas gracias Muchas gracias Laura Y felicidades A todos los que les cayó Membresía Gracias Laura Gracias Laura Laura Limoncito Laura Pro Roxy ¿Todo bien? Buenas Hola Benjas Benjas Oli Aquí estamos Mi gente La primera Llave Me voy a pasar Esto de nuevo Roxy ¿Juegas Micra? Si De hecho En mi último Directo que hice De Twitch Jugué Micra Con un amigo Estábamos ahí Jugando parkour Y me fue genial Soy la mejor En parkour Por si acaso Yo soy muy pro En los parkours De Micra Si desean Pueden ir a mi canal De De Twitch Y ver la repetición Para que vean Que soy pro Micra 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 Así Oye De verdad Me faltó la llave No puse la llave Creo Menos mal No me reinició Todo Ya está Micra Es un juego De cubos Ahí De cubos Pixeleados Es como Roblox Son cubitos Pero obviamente Roblox le gana Y el quesoporte Me van a afundar Espérate Vamos Hola Y la queso La queso La quesoporte ¿Dónde está Lo de la llave? Ah, por acá Buenas 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 Te ves funada A ver Por acá Roxy Tengo hambre Yo también No he comido Yo también No he comido Gente No he comido Estoy como ustedes ¿Han cenado ustedes? Cenen gente No sean como yo Tienen que comer algo Roxy la diosa La llave más grande Sí, la llave es Del tamaño de mi personaje La llave Una empanada ¿Cenaron una empanada? Toma una pizza Gracias Qué humilde eres Muchas gracias Una suscriptora humilde En el chat Me regaló una pizza Cada día más humilde La gente Uy, casi me muero Terrible 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 Ya, llegué Tengo hambre Yo también Yo no he comido No se preocupen Ahorita cuando termine Directo Vamos a ir a cenar Yo invito Yo invito Yo compro pizza No se preocupen Les voy a comprar pizza Y eso vamos a cenar Te doy mil pizzas Miren Soy humilde Les voy a regalar pizza Acá ya tengo la llave Me falta creo que una llave No más Pero creo que es la roja Me falta la llave roja ¿Verdad? ¿O qué llave me falta? No, sí Me falta la llave roja Creo Maruchan Oye La sopa maruchan Es muy buena La vez pasada probé Y Era la primera vez Que he probado una sopa maruchan Porque nunca la había probado Sí, la roja Gracias Gracias por avisarme Es que se me olvida Es que Se me olvida Tengo memoria de pez Como ficho Ficho el pez Algunos Algunos Sabrán quién es Dios roja Roxy Comete el tocino Verdad Porque tiene bacon En su cabello Tiene tocino En su cabello Por eso Vamos mi gente Ya ustedes Ya comenzaron clases Ya Ya lo mismo O sea La misma rutina Me morí La misma rutina De todos los días Levantarse A las 6 de la mañana Bañarse Bueno Los que se bañen Porque seguro La mayoría Acá no se baña Aquí en la mañana Por el agua Que está fría Este Y los que estudian En la tarde También Los que estudian En la tarde No se bañan Aún así Aún así El agua Este caliente No se bañan Yo Dicen que yo Si los que se bañen Bueno La cosa es que ya Ya empezaron sus clases Buena suerte Buena suerte Saquen buenas notas Este año Y no repitan Es Se siente Se siente feo Repetir la verdad Yo me baño En las noches 5 noches Con Alfredo Les doy buenas vibras Para que Tengan un buen año Escolar Buenas vibras Saquen a Saquen a 20 10 Depende de la nota Que den en tu país Por 2 Si la verdad Es que si se siente feo Repetir Y no le digo por experiencia Obviamente Porque yo nunca repetí Obviamente Yo nunca repetí Este Es porque Se ve feo Se siente feo Porque tus compañeros Ves como tus compañeros Si pasaron de grado Y tu te quedas a grasa Y pues Tienes que conocer Los nuevos alumnos Los nuevos compañeros Así que se siente griste Se siente griste eso Anulo mufa Anule mufa Anulo mufa Por 2 Plin plin Ya casi Ya casi Ya casi lo pasamos Ya Ya está La tocina acá esperándome Gracias tocina Por los momentos Se me olvida Que tengo Las chanclas estas Que te Que te hacen correr Más rápido Yo repetí Primero de secu Oye Pero primer año De secundaria Es fácil Al menos De que repitas Por algunos problemas Ahí que has tenido En el colegio Porque todo depende ¿Verdad? Pero primer año Es fácil De hecho Primer año Me acuerdo que Cuando era primer año De secundaria Yo me esforzaba Demasiado Me esforzaba Demasiado Y luego Y luego cuando pasé Segundo año Estuve Estuve muy relajada Igual Igual pasé de año ¿Ok? Igual pasé de año Pero Como que me volví Más relajada En segundo año No empezaba a hacer Las tareas Y eso Igual pasé de año Porque recuperé 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 notas Bueno Tengo que reiniciarme Esto no sube Creo Ya Roxy No hablas Quiero llorar ¿Qué pasó? Alguien me dijo Que quería llorar En el chat ¿Qué habrá pasado? No No puedo saltar Y está Ya Eso Ahora sí Escriben todos ¿Eh? Yo repetí Kinder El que repitió Jardín ¿Te imaginas Alguien que repite Jardín? No Ahí está Vamos Ahí me queda Gatorado ¿Alguien regaló Membresías? Ciero Están regalando Membresías Recuerden gente Que si son menores De edad No le roben La tarjeta A sus padres Es malo Robarle la tarjeta A sus padres Por favor Les pido Que no lo hagan Ok Vamos a Vean esto Vamos a hacer Kabun Acá ahorita Kabun Kabun Nena Kabun Palobi No le roben Me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo Que todo el mundo Jugaba Los barons Estaba muy de moda Eso Yo estoy esperando A que Alguien saque Una película De los barons Sería genial Que saquen una película Y que la pongan En el cine Sería genial Estaría muy genial Mi gente Ayuda Ayuda Hay una cucaracha Al lado mío Dicen Como Mira Acá Acá también Hay una cucaracha Hola Cuca Cucaracha Hola a todos Los onzos Hola a todos Los onzos Que humilde Dato curioso Los barrones Estuvieron de moda En el 2020 Yo creo que Más de moda Estuvo en el 2022 O no sé Les digo La verdad No me acuerdo O sea Ingresí Y no Es como que Obviamente Me tengo que acorrer En el 2020 Porque fue la cuarentena Todo el COVID Y eso Pero No recuerdo demasiado Los memes Que estuvieron En el 2020 Me acuerdo Que el meme O sea Solo me acuerdo Del meme De Misiela Me morí Me mató Ese wey ¿Se acuerdan Del meme De Misiela? Oh Alguien ha olvidado Era como el meme De la que soporten Algo así Hola Arali ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Saludo Tengo que pasarlo De nuevo Todo Y ahora Ese meme Si dices Misiela En el 2020 Igres Este Vas Das así Tipo Gringen Si dices eso Las vergüenzas Si dices eso Te fundan Por decir Misiela Ahora Porque ya pasó De moda ese meme Hola Pou Gamer Me imagino Que en el 2024 Ahora va a pasar De moda El de Y la que soporte Oh Alguien ha donado ¿Te imaginas decir Y la que soporte En pleno 2024? Cuadro ¿Cómo? ¿Quieres una masita? Ok ¿Qué es eso? ¿Qué es masita? O sea Masita de plastilina A ver Ay ¿Por qué no me lo estoy pasando? Estoy disgraída Hablando con ustedes Jugamos en el tobogán ¿Qué tobogán? Ah El de gritos En el tobogán Creo que no era por acá O si era por acá Espérenme Ya me lo paso Es que ando Nook Es que El juego no está funcionando bien Por eso no me lo puedo pasar Ahí está ¿Qué? Vamos 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 Me lo voy a pasar Con los zapatos Y la que soporte Y la que Ya Ya está Perdón Tardé demasiado Lo sé Ah Aquí me morí Por este wey Muerte Muerte A huevón Hola Mati Roxy ¿Quieres un gato? Quiero un gato pelado Voy a adoptar Si adopto un gato Voy a adoptar un gato pelado Esos gatos que parecen bingus Los gatos egipcios O algo así No sé Este Pero son pelados La cosa es que parecen bingus Creo que son de la misma raza Y pues wey Le voy a poner ropa Le voy a mandar hacer ropa Para que no le dé frío Si llego a adoptar un gato ¿Te gustan los perros? Si, si Pero prefiero más los gatos Yo soy teen gato Hasta que sea una vieja Prefiero los gatos Porque son pequeñitos Y duermen demasiado No fastidian tanto Ay Dios Ya vamos Juanis Porro Mi causa Hola causa ¿Verdad? ¿Habrá por acá una grieta? No, no hay nada Dos Roxy de verano Sí Se multiplican Team Flopa Team Flopa wey A ver Vamos 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 Ya Fácil Team gato Igual que yo Todos somos team gato Alejandro donó 25 pesos Mexicanos Desde Superchap ¿Qué le pegas? Roxy no hables Por 5 minutos Ja Si No 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 Do No No Oh, alguien ha donado Martina-Bajo Televisión Donó 90 pesos argentinos desde Super Chat No, Roxy, te pasaste una grieta A Gracias por ver el video 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 Ya puedo hablar gente Gracias por ver el video Afk Afk Me va a morir Creo que solo me falta Vamos Hola, Rafael Muérete Yo digo Y Alabare Bueno, me voy Un día El bebé El bebé El bebé El bebé El bebé El bebé Hola, soy sexo Hola, Narita Contexto Contexto, el bebé 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 Einta Estén ¡Hola Belén! Saltando, saltando, saltando. Asterisco salta. A ver, ya se están uniendo todos los papos y tilines acá. ¿Qué dice? Guachinango. No, ¿qué le hicieron a esta cucaracha? ¿Le han puesto accesorios ahí? ¿Una bufanda? ¿Qué es eso? Me da risa cuando lo decoran. O sea, hacen la skin de la cucaracha, pero a su manera. Le ponen accesorios a su creatividad. Le ponen, no sé, una bufanda, por ejemplo, un bigote, un pelo, no sé, chaqueta, ropa diferente. Me da risa. O sea, lo hacen a su manera. Está bien eso. Tienen creatividad. Eso demuestra que ustedes tienen mucha creatividad. Los felicito a los que hagan este tipo de skins así. Hola, ángeles. ¿Qué onda? ¡Ay, se me va la voz! ¡Se me va la voz! Es que llevo dos horas sin beber agua. Eso es lo que está pasando. Se me fue la voz. Ya estoy vieja, gente. Creo que es hora de que alguien tome mi lugar. Una persona que herede mi canal. Diga yo, si quieres heredar mi canal. Digan yo. 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 Hola, Diego Torres. Dios, estoy... Me duele... Me duele la... Me duele de estar todo el día sentada. En serio. Mañana voy a salir a caminar. Tu canal es único. Gracias, bro. Yo, yo, yo. No, ninguno se va a quedar con el canal ahora. ¿Saben por qué? Porque yo voy a vivir hasta los 200 años. ¿Ok? Hasta los 200 años voy a vivir. No. Hola, Guidi. Hola, Sequel. ¿Cómo estás? ¿Qué edad tienes? 20. Hola, Blue. Y yo llegué temprano. Gracias, Galleta. Sí, sí te he visto, Galleta. Tienes rato acá. Me duele el ojo. Yo. Yo cuando me duele el ojo. Me duele el ojo. Oigan, este... Ya me voy despidiendo ya. Gracias por estar acá como siempre. Gracias a todos los... Sus bonitas palabras. Gracias por ver el directo. Muchas gracias a la gente que hizo donaciones. Les agradezco. Gracias al que regaló membresía. Gracias a los que estuvieron acá hasta las últimas. Gracias a los moderadores. Gracias a Sacha. Gracias a mi mamá. A mi papá. A mi tío. A mi abuelo. A mi tatarabuela. A mi sobrino. A mi primo. A mi perro. A mi gato. A mi tigre Toño. Muchas gracias a todos. Gracias por verme. Muchas gracias, familia. A todos, gracias. Panda. Literalmente panda. ¿Naciste del 2001? No, nací en el 2002. Yo soy del 2002. De la gente que tiene fe. Ahí nací yo. Ah, aquí nada, nada. Hola. Martina. Gracias Martina también. Dice Martina. Tomó 90 pesos argentinos desde Super Chat. Roxy te puedo dibujar en papel. Sí, güey. Dibújame en papel. En papel higiénico. En una piedra. En el suelo. Dibújame en lo que. En lo que ustedes deseen. Dibújame Martina nomás. No hay problema. No hay problema Martina. La cosa es que intentes hacer tu dibujito. Este... Y etiquétame en Instagram. Bueno, este... Nos vemos gente. Nos vemos. Yo voy a mandar... Obviamente voy a mandar unos saludos. Para despedir. A ver. ¿Quién quiere saludos acá? Espera. Voy a poner la pantalla completa. Desaparecí por al... Desaparecí, güey. Desaparecí. A ver. Hola Ana López. Hola Xiomara. Hola Pablo. Llegaste bien tarde. Oye Yalisa. Hola Taliana. Un saludo para Ingrid. Para TatiGamer16. Para Miriam. Para Marlon Gustavo. Para Junior Espinosa. Para Nick Michalen2023. Para El Imperio Pro. Para Marcela. Para Dragones de Papel. Cucarachita. Roblox. Rainbow Friends. Hola Rizzi. Mándame saludos, please. A mi amiga Samara y a Melisa. Hola Samara y Melisa. Y a Quesito Fresquito. Quesito Fresquito. Hola Úrsula. Hola La Fe. Hola MM. M. Minky Pinky. Alejandra. Hola Diego Robles. Genesis. Alejo. 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 No te alejes mucho. Qué graciosa soy. Hola Gancito. Hola Mili. Hola Lian Mateo. Hola Ebony. Miriam. Tanjira Arker. Michelle. Nerina. Jaime. O Yaime creo. Ashú. Diosa Roxy. Ustedes lo saben realmente como la diosa que es usted. Salúdame Diosa Roxy. Fresita. Hola. Hola Daniel. Hola Mariano. Hola María. Hola Leslie. Hola Nalia Gómez. Últimos saludos. Gracias a Juan por ser este miembro. Bienvenido. ¿Me saludas? Si amas el ceviche. Emma. Un saludo. Amo el ceviche igual. Hola Agri. Hola Tae. Hola Jean Franco. Hola Mago Alan. Javier García. ¿Qué dice? Salúdame Roxy. Soy tu fan. No mira. Sayuri. Hola. Hola Diana. Hola Mejía. Emiliano Duarte. Y. 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 Mandalena. Xiaomi. Bayolet. Jz Juega. América Hernández. Ramiro. Roxy Wolf. Jessy. Juan de Dios. Oye. ¿Por qué te llamas Roxy Wolf? ¿Estás diciendo que soy furra? ¿O te refieres a la Roxy de Fajnas Afraidy? No sé. Tengo dudas. Tengo dudas gente. Tengo muchas dudas. Eh. Gracias César por este miembro. Y gracias a todos como siempre. Yo ya me voy gente. Nos vemos. Nos vemos. Este. Voy a subir video el sábado. El sábado o el domingo. ¿Quién sabe? Sábado o domingo. No. Sábado o domingo. Podría ser que suba video. ¿Ok? Así que. Estén atentos. Estén atentos. Chao. Gracias a toda la gente. La giada que suñó al server. Muchas gracias. Y a la gente que sigue uniéndose ahí. Y los que siguen bailando raquetón. Ya me salgo del juego. Y esperen. Y esperen. Bueno. Como les decía. Voy a hacer video el viernes. No. Sábado o domingo. ¿Ok? Chicos. Ya saben. Este. No olviden probar el juego. Por favor. Apoyen al juego. Ellos. Ellos. Se forzaron mucho. Y también. Muchas gracias también. A los que jugaron el juego. Y se lo pasaron. Y hicieron todas las cosas. Y las emblemas. Yo ya conseguí dos emblemas. Me faltan. Es Otilín. El equipo Capibara. Y Roxy Pixel. Pronto las consigo. Bueno. Ahora sí. Ya me voy. Nos vemos. Nos vemos. Próximamente. Espera. Me voy a despedir. Nos vemos pronto. Espera. Miren mi cabello. Gente. Está rulo. Que me bañé. Mentira. Siempre me baño. Siempre me baño. Siempre yo bañándome. Obviamente. Me voy a pintar el cabello. No. No. Ya no me voy a pintar el cabello. Porque me voy a quedar calva. Bueno. Adiós. Chao. Chao. Finalizar directo. Gracias por ver. Gracias por ver. Gracias por ver. Adiós. 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 Ay. Solo me ven y se van. Ni siquiera me dejan. Decir cómo estás. ¿Quieres que me dejan solo, solo, solo? Quise soy un ratón, pero lloro. Si me ves en Roblox, solo, solo. Vamos a jugar y eso es todo. Si me dejan solo, solo, solo. Quise soy un ratón, pero lloro. Soy travieso, pero no muestro. Vamos a jugar y eso es todo. Quise soy un ratón, pero lloro. 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 Quise soy un ratón. Gracias.